y vamos a echarle un vistazo aquí a los reproductores de juanquín y que después se los voy a enseñar a esta gente para que vean lo que es un habla habla que tenemos aquí aquí lo mismo aquí tenemos como que lo mismo la última vez que yo fui un palomar tuyo yo grabé gianense no puedo decir que es lo mismo que te voy a enseñar después vídeo que tenemos aquí aquí pero bueno con sanguíneo el palomo de un niño desde franco un f1 un consanguíneo del hijo del que nosotros traímos de milita no se salió bastante bastante parecido al abuelo y aquí está el azul de gustavito el azul alí blanco que tú lo conociste que se robó durísimo en el parque amelie que cuántos años tiene el palomo este es como el 2010 2010 2012 pero gustavito se quito a la paloma ya lo traje para aquí esto es adrián el bolón tú también tú también no yo 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 no tengo un balón para que pusieran los primeros juegos la balón ok aquí esa hija de talento no sé si tú conociste el talento él va como pedrito que quedó campeón estas hijas directas de talento? de talento de talento esta es tiene también de franja conmigo con pegaduro ok sí agarro también agarro también franja franja jacomino también con su toque de esa que es lo que tiene de tigre creo que papo papo sí estás para arriba el vuelón y ahí metle su toquecito está bien está bien no no si a mí me gusta también este es F1 el negro que es de párraga el negro de los testigos ah ya ya y es F1 el palomo ok esta hija del negro este es F1 este es F1 este es F1 este es F1 el humao viejo homen ese tú lo viste en la otra casa este es la amenaza? no no el humao ese es el humao viejo homen ese es el humao viejo homen aquí este enero franja comido con el testigo parra también este es peaduro este es este es 100% peor esta palomita esta palomita esta palomita se me embarazó toda contra un cable tiene nueve palomas cogidos nueve palomas nueve palomas nueve palomas ok y esta es niña también se me embarazó una paloma dura este es un triángulo para el hijo del palomo de Fran esta cargado de jacomino bueno tiene trabajo para hacer para trabajar con ellos este es palomo de los viejos mismo este es el hijo del pinto que nosotros trajimos que es hijo del pegaduro viejo con la pico blanco ok y entonces le echaron una hija del moteado y salió el dijo sobrino para arriba del moteado del rey este es hijo del talento también un piloto y con que le estas sacando ahí pegaduro pegaduro ok mira que esta aqui mira que esta aqui jajaja vamos dentro de un calo duro ponlo arriba ponlo arriba y tambien hay para verlo ahi vamos dentro de un calo no lo hay tan infladito ahí hacer está viejito, cieguito y todo pero ya no va infla el poche ahi ahi está cieguito como no lo va a tragar está cieguito cuantos años ese palomo tiene como 15 años más Yo no tengo en el 2005. Mira, mira el elogito. Señores, este palomo hizo historia. Cuando todos teníamos pollo, Juanqui tenía este palomo cogiendo palomas. Este palomo hizo historia. Y yo te vi coger por lo menos 7 o 8 palomas con el paloma. Estando yo en tu casa. En el 2005 tengo palomitas. ¿Estamos hablando de cuántos años? De 5 a... Imagínate, al 15, al 20 son 4. 15 años, 16 años. Sí, ese es el palomo. Bueno, yo era chiquito cuando yo lo vi. ¡Vamos, vamos a jere. Yo no soy el Micha. El Micha es el que suena en esa talla ahí. Aquí está el testigo. No lo he oído todavía. ¿Este es el F1 o el testigo? Un F1 del testigo. Parra acá, representando aquí. Esa es máquina, lo conoce. Sí, máquina lo conoce. Sí, sí. Este es un pichoncito, o hembrita. Triángulo para arriba de talento. Este hijo de talento. Y ese que está arriba, el pichoncito todavía brilla también. Triángulo para arriba de talento también. Está bien, está bien. Te veo bien, Joaquín. Sí. Hiciste muy bien en las competencias, mi hermano. Felicidades. Gracias.